Es jueves de belleza, nos encontramos esta mañana con el doctor Héctor Milla y bueno, yo creo que incluso hemos platicado aquí en varias ocasiones sobre cambios muy pequeños como en lo global logran un cambio significativo en nuestro rostro, en nuestra belleza y tal es el caso de la nariz, de la rinoplastía, que es tan común, doctor, muy buenos días Hola, buenos días Gaby, ¿cómo estás? Es un procedimiento dentro de lo que cabe, sí es de los más comunes Sí, la rinoplastía es un procedimiento extremadamente difícil porque requiere un análisis y conocimiento anatómico muy preciso y esto se, pues cada paciente es diferente porque tienen estructuras totalmente diferentes Si te podría mostrar, cartílagos de dos personas son total, aunque son muy parecidos, son muy diferentes en forma y en estructura Y nosotros somos un centro avanzado en cirugía estética y somos un centro de referencia para casos complicados de rinoplastía Tenemos muchos casos que vienen de muchas partes, que son rinoplastías secundarias y terciarias Y son casos difíciles, primero tenemos que hacer diagnósticos, saber qué fue lo que ocurrió en esa cirugía previa Diagnosticarlo, evaluarlo, hacer un diagnóstico anatómico preciso y hacer las correcciones necesarias para que tengamos un resultado predecible Sí, y es que es muy triste pero es muy común, digo, yo he escuchado alrededor de muchas personas, amistades o gente en la vida que se realizaban esa cirugía y que o les modificaba la manera en que respiraban o querían algo ligero y de repente las dejan así como sin nada Me tocó ver casos muy terribles ¿Qué tan fácil, doctor, o difícil es tratar ya una nariz previamente parada? Sí, bueno, lo más difícil es que tienes que averiguar exactamente qué fue lo que hicieron Tenemos que tener como un dibujo de la estructura de los dos nasales, los cartílagos cuadrangulares y el septum y saber exactamente qué fue lo que ocurrió Diagnosticarlo y en base a eso recrear la anatomía normal que estaba antes mejorada Lo mejor posible El caso es que sepamos qué se hizo primero y en segundo lugar que lo recreemos en una mejor forma y que el resultado sea agradable Y es el caso que presentamos el día de hoy Claro Una reemplazada secundaria, hay cosas que no se alcanzan a ver porque son muy finas Por ejemplo, cosas del septum y cosas de una deformidad en reemplazada ¿El septum qué es, doctor? El tabique nasal Ah, ok Entonces, ella ya fue operada Hay una diferencia en el ángulo El ángulo pensamos que es adecuado, el ángulo que se encuentra entre la nariz y el labio Decidimos reforzarlo, decidimos darle la estructura a la parte más distal de la nariz, el ala de la nariz Y la punta a refinarla, darle una pequeña formita y rectificar el dorso, un poquitito, ¿verdad? No mucho Y son cambios de unos cuantos milímetros, de tres milímetros se podría decir Y le quedó muy bonito Pero el cambio es muy poderoso, ¿no? Muy fuerte O sea, una vida bonita, elegante El labio se ve diferente, la frente incluso luce diferente Cambia totalmente y eso es lo que a mí me impactó mucho ese tipo de cirugía, la reemplastía ¿Puedo ver la siguiente? Sí Son cambios muy pequeños Aquí, lamentablemente, es una fotografía de lejos Pero si los viéramos de cerca, podríamos ver Bueno, vamos a ver que la punta está mejor proyectada, más arriba, ¿verdad? Que el labio se ve mejor Pero si podemos ver de cerca, la nariz tiene como una estructura cuadrangular en el dorso Eso es lo que tenía una exposición ahí de la mucosa nasal Pero, vamos a ver que en esta fotografía de tres cuartos El perfil es perfectamente recto, la nariz se ve un poquito más alargada Y hace más proporción entre la frente y la distancia que hay entre la nariz y el labio Se ve estético, se ve mucho más femenino Sí, claro O sea, un rostro muy, muy femenino, muy diferente Doctor, ah, mire, aquí estamos de otro ángulo Las dos, ¿verdad? Ajá Encontrado Me gusta como la nariz es como espera una especie de trípode Ajá Con tres segmentos, dos las alas, el dorso y la punta Ajá Y este, y se proyecta de una forma muy bonita Haciendo la proyección, la máxima proyección de la nariz, la punta de tu nariz Doctor, si nos hicieron una cirugía mala como este tipo, la primera, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo puede pasar para que yo pueda irme a rectificar con usted una nariz? Ah, entre 10 meses a un año, no antes Tenemos que esperarnos un poco después de la cirugía, ¿no? No antes y por supuesto no fumar es algo relevantísimo, muy importante, no fumar Y después de eso, depende del caso, a veces necesito hacer una reconstrucción trinimensional con una tomografía computada A veces no y tirar un requisito, un año Ok Un año lo podemos arreglar Ahora, doctor, otra pregunta ¿Hay diferencia de haber ido la primera vez con usted a un caso que le llega después de una o dos cirugías? Bueno, a veces las personas invierten mucho dinero en... Hacen una cirugía que es muy barata, que no cuesta mucho dinero Y luego pagan tres o cuatro veces esa cantidad para tratar de arreglar lo que hicieron Y el resultado, pues obviamente sería mucho mejor si la primera vez van con menos expertos, ¿no? Así es Me imagino Está de moda inyectables en la nariz, tengan mucho cuidado con inyectables Sé que algunas veces puede ser útil en algunas áreas, pero mi opinión es que no los usen A menos automáticamente necesario Y no se pongan inyectables o rellenos Y con médicos, ¿no? Finalmente con cirujanos plásticos Porque me ha tocado ver como en estéticas que te ofrecen el relleno en la nariz Sí, pero puede haber... Hay unas arterias muy pequeñitas en la nariz Y ellas se comunican con la órbita, con el ojito y con el cerebro Basta un pequeño émbolo del relleno para causarte ceguera o causar una necrosis de la nariz Eso es lo que a lo mejor no saben Basta que yo ponga punto uno de centímetros para producirle ceguera a un paciente Pero ¿cómo fue un relleno en la nariz? Sí, fue un relleno Ten cuidado con el relleno Una charla sin costo, sin compromiso Para despejar todas las ideas que tengan nuestras amigas Exactamente Muchas gracias, doctor Nos vemos la siguiente semana Y nosotros continuamos con más de un Jueves de Belleza Y te invitamos, cerrando esta entrevista A que tú experimentes la diferencia entre verte bien y verte guau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!